1, 2, 3, 4 El enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y despintaba el armapol de las las eternas Y le puso campanero el mayoral Los romeos de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros nos dañan de plata Y el torito que es bravido de casta valiente Abanico de colores parece sus patas Abanico de colores parece sus patas La luna sale esta noche con negra bata licora Y el coro la está mirando entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río donde duerme la luna luna Y el torito de casta valiente la vigila como un cerdinero Y es el toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y despintaba el armapol de las las yacinadas Y le puso campanero el mayoral Los romeos de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros nos dañan de plata Y el torito que es bravido de casta valiente Abanico de colores parece sus patas Abanico de colores parece sus patas Muy bien, aplauso Abanico de colores parece sus patas Abanico de colores parece sus patas